Martínez Cuántos consejos mi cabeza Se explota y si tú me dejas Se queda el sol con la tristeza La luna ya no regresa Imperdonable, inolvidable, lo sé Se te hizo tarde y veo todo caer Cada quien a lo suyo Si es lo que quieres aún soy tuyo Te puedo decir con todo orgullo Corre tranquila que no influyo Cada quien a lo suyo Si es lo que quieres aún soy tuyo Te puedo decir con todo orgullo Corre tranquila que no influyo Yo no influyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Paseando la botella y no es al nombre de ella Brindando por las noches que te viste bella Aquella chimenea con vista en las estrellas Al cabo te probé, ¿y qué crees? No me llenas Y ahora ando observando cómo frenas Cada paso que me lleva a soltarte sin problema Me tienes en tus manos Cada quien me lo suyo Si eres lo que quieres aún soy tuyo Te puedo decir con todo orgullo Corre tranquila que no influyo Cada quien a lo suyo Si eres lo que quieres aún soy tuyo Te puedo decir con todo orgullo Corre tranquila que no influyo Yo no influyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora ando observando cómo frenas Cada paso que me lleva a soltarte sin problema Me tienes en tus manos, mi nena Observando cómo frenas Cada paso que me lleva a soltarte sin problema Me tienes en tus manos, mi nena ¡Ah!